¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a este, nuestro nuevo en vivo de Una Pausa para Conversar! En esta oportunidad hablaremos sobre un tema sumamente importante. Ahora en la actualidad, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a hablar un poco más sobre las adicciones en las nuevas tecnologías. El día de hoy tenemos como invitado al psicólogo Yuri Chavarri Tello, especialista en el tema, quien es psicólogo clínico, especializado en terapia cognitivo, conductual, comportamental e intervención en drogodefendencia. Con más de 10 años de experiencia en el sector público, minsa de vida y privado, brindando conferencias y dictando talleres para diversas entidades sobre temas de sociedad. Muy bien, público. Sé que ustedes ya están conectados a nuestras redes sociales. Para ello les voy a brindar nuestras indicaciones que el día de hoy estaremos dando. A todo nuestro público en general les invita a que puedan participar a través de las preguntas del chat. De nuestra transmisión durante el conversatorio que tendremos espacios para leer sus consultas para que el invitado pueda. Así también les pido que puedan compartir esta transmisión a sus amigos, familiares, que este tema está súper bueno. Vamos a hablar un poco más tal vez sobre lo que es nosotros el desarrollo. Bueno, tal vez el tema de las adicciones tecnológicas en general. Muchos de nosotros, ¿quién no cuenta con un celular en casa, una laptop, el internet, videojuegos? Entonces, para esto yo les pregunto a nuestro psicólogo Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que nos hables un poco más sobre las adicciones tecnológicas en general. Muy buenas tardes, ante todo, ¿no? Ante todo, muchas gracias por la invitación una vez más. Estamos aquí, ¿no? Bueno, sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Las adicciones, ¿no? Al internet, ¿no? Justo mientras, en estos días, mientras me preparaba para este conversatorio, ¿no? Siempre surge la pregunta, ¿no son malas las redes sociales, el internet, son buenas, malas? Bueno, en realidad, en sí mismas, ni uno ni lo otro, ¿no? Va a depender del uso que les demos, ¿no? Por ejemplo, un libro puede ser algo muy bueno, ¿no? Un muy buen libro, pues, díselo. Si lo uso para golpear a alguien en la cabeza, lo estoy usando mal, ¿no? Al igual, ¿no? Bueno, si yo me pasara, ¿no? Leer es una actividad, en sí no es mala, ¿no? Pero si una persona que se pase cinco horas al día leyendo libros, va a producir el mismo efecto que se pasara todo el día en las redes sociales, en el internet, en los videojuegos, ¿no? Y las nuevas tecnologías prácticamente ya forman parte de nuestra vida, de nuestro diario convivir, ¿no? Y no nos vamos a deshacer de ellas mientras exista la electricidad, ¿no? O sea, la cuestión es aprender a convivir con esta tecnología sin que nos anule como personas, ¿no? Así que nos absorba. Eso básicamente. Ok, correcto. Sí tiene toda la razón, porque muchas veces de todos nosotros contamos, ¿no? Como usted dice, pasamos el tiempo más en los juegos, en el internet. Más que muchos de nosotros tenemos accesibilidad a esto. Podríamos, tal vez, decir, ¿no? Esta parte de la cual nosotros consideramos como adicción, ¿cómo lo podríamos definir adicción? Y más en todo, ¿qué es a esto, no? De las tecnologías que nosotros normalmente ahora tenemos. Claro, bueno, la adicción se define, ¿no? Como una conducta compulsiva, ¿no? O abusiva, excesiva, ¿no? Y la incapacidad para renunciar, en este caso, a las redes sociales, ¿no? Se enmarca dentro de lo que son las adicciones no convencionales, ¿no? Por un lado tenemos las adicciones convencionales, ¿no? La adicción al cobre y a los distintos tipos de droga, ¿no? Como el tabaco, la marihuana, la pasta básica, y todas las drogas que se conocen, ¿no? Y luego está la adicciones no convencionales, que son adicciones a actividades, ¿no? Está la ludopatía, ¿no? La adicción al sexo, la adicción a la comida, ¿no? Que está dentro de los trastornos de conducta alimentaria. Y ahora, en estos tiempos, la adicción al internet, a los videojuegos, ¿no? A las redes sociales. Un patrón de adictivo, de conducta adictiva, se va a caracterizar por eso, ¿no? Por una actitud compulsiva, por esa incapacidad para renunciar a esa actividad cuando tienes que hacerlo, cuando es necesario, ¿no? Cuando descuidas otro tipo de obligaciones, ¿no? Tus estudios, el trabajo, cuando te aíslas de las amistades, ¿no? Cuando te aíslas, ¿no? En los casos de las personas que tienen pareja, dan más tiempo a las redes sociales que a la pareja, eso genera problemas de pareja también, ¿no? Cuando descuidas sus labores, ¿no? En la casa, con sus hijos, ¿no? Por estar pegada en las redes sociales, eso va a caracterizar un patrón adictivo, ¿no? Cuando ya empieza a afectar la vida de la persona. Correcto, psicóloga, Yuri. Tal vez en esto, como usted nos definía, ¿no? Un poco de poder identificarlo, ¿cómo es que se están dando estas adicciones a las tecnologías? Como usted mismo lo dijo, ¿no? Tal vez hay en distintas áreas, se manifiesta porque dejamos los estudios, dejamos ya lo que es la familia, tal vez nos enfocamos más en eso, ¿y en otras áreas podemos identificarlo, no? ¿Cómo podemos identificar en si estas adicciones y de qué manera como tal afecta a nuestras vidas o a las vidas de estas personas? De hecho, toda adicción, ¿no? Toda red social, ¿no? Y esto, ninguno de nosotros nos salvamos, ¿no? Más de la vez hemos notado que nos quita tiempo, ¿no? A veces queremos hacer otras cosas, pero nos damos cuenta, pasan dos, tres horas y nos hemos pasado un fin de semana en Facebook, ¿no? O viendo películas, ¿no? En el caso, pues, de los niños, adolescentes, ¿no? Jugando juegos de internet, ¿no? Eso va a caracterizar, ¿no? Eso va a influir en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Hay niños que he atendido, que han llegado a mi consulta, ¿no? Que se han quejado de dolores de cabeza, ¿no? Porque estar tiempo expuesto a esas redacciones también no les hace daño a su salud también, ¿no? Correcto. Usted mismo nos decía, tal vez uno de nuestros niños. En este caso, tal vez se podría identificar cuando encontramos, ¿no? A los adolescentes o a los niños metidos en su habitación con algún aparato tecnológico. ¿Se podría identificar ahí? ¿Cómo se podría tomar esto? Claro, ¿no? Según los criterios diagnósticos, ¿no? Definidos por el CIE 11 ahora y el DCM 5, ¿no? Cuando se pasa más de dos o tres horas ya se considera adicción, ¿no? Pero también a veces por cuestiones académicas, ¿no? Por las clases virtuales. Hay personas que estudiamos virtual, ahí no hay problema, ¿no? Porque si es con cines académicos, bueno, no queda otra, ¿no? A veces que usar las redes sociales. Pero ya cuando es como otros cines, como chatear, videojuegos, ¿no? Y videojuegos que no son para nada edificantes, ¿no? Cuando son de contenido violento. O en otros casos también para ver a través del Netflix que también se usa el Internet, ¿no? Hay personas que se han enviciado también con toda la serie, las películas que pasan por Netflix. Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo se va caracterizando un patrón adictivo, ¿no? Cuando el adolescente también ante... Cuando se cae el Internet, se va la señal, entran en un estado de irritación, de cólera, de desesperación. Incluso en algunos casos, ¿no? Se llevan el celular incluso al baño, ¿no? O sea, yo siempre digo en mis charlas, ¿no? Si te llevas tu celular al baño, busca ayuda profesional urgente, ¿no? Correcto, así es. Sí, y también por lo que has estado leyendo, se ha estado averiguando, que muchas veces afecta esto de manera que ya no se socializa como normalmente se puede realizar con otras personas. Se puede también presentar, creo que baja autoestima. Quiero que eso más o menos lo pueda corroborar usted, psicólogo. Sí, evidentemente. Las personas que tienen problemas de habilidades sociales, ya sea por timidez, ¿no? Baja autoestima, ven en las redes sociales, ¿no? Un medio eficaz, ¿no? Para socializar, ¿no? Aunque toda socialización virtual en realidad no es una socialización real, ¿no? Por eso se dice el mejor amigo de una persona tímida, introvertida, que es la computadora o el celular, ¿no? O a través de las redes sociales tú muestras incluso un perfil que no eres la persona real, ¿no? Puedes crear un perfil, puedes crear un personaje ficticio que no es. Y por eso, ya que toda persona, todos, por más introvertidos que somos, que seamos, siempre vamos a necesitar de interactuar con demás personas, ¿no? Necesitar de amigos, pertenecer a un grupo social, ¿no? Y estas personas que tienen dificultades para socializar, en el internet, ven las redes sociales, es un medio muy... muy útil para compensar esa carencia, ¿no? De necesidad de pertenencia, de afecto, ¿no? También muchos adictos a relaciones virtuales que en realidad no son, no es una relación real, ¿no? De relaciones de pareja, me refiero, ¿no? O sea, quizás movido por estas necesidades de compensar, ¿no? La necesidad de amor, de pertenencia, de afecto, ¿no? Habría que ver la historia personal de que este adolescente, de este niño, ¿no? A lo mejor los padres los dejan de lado, ¿no? Padres ausentes, físicamente están presentes, pero efectivamente están distantes, ¿no? Claro, en eso sí tiene toda la razón, porque muchas veces en nuestras distancias nos enfocamos más en estas cosas que tal vez dejamos de lo que en realidad nos lleva al entorno, ¿no? Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros compañeros. Y hay una pregunta que nos están haciendo mediante el Facebook de Josué Franco que nos dice, ¿cómo diferenciar las adicciones de lo virtual en quienes trabajan en marketing digital o personas que están expuestos una buena parte del tiempo del día a la red? Bueno, es que es muy común que las personas que trabajan pero es muy común que las personas que trabajan en una fábrica de cerveza, ¿no? O en un lugar que venden cerveza, es muy común que tiendan a generar un alcoholismo, ¿no? Adicción a las bebidas alcohólicas. Igual, nadie se libera, ¿no? O sea, si en el caso de por trabajo tienen que estar en redes sociales, sería bueno, ¿no? Darse momentos libres, ¿no? Y hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver en redes sociales, ¿no? Entiendo, ¿no? Que las personas que trabajan en marketing digital, ¿no? Que por su mismo trabajo tienen que estar en redes sociales, bueno, hay maneras, ¿no? De compensar el tiempo excesivo que pasan, ¿no? Por su trabajo, ¿no? En reemplazar por otras actividades que no tengan que estar frente a la computadora o al celular, ¿no? Pero, como le digo, toda persona trabaje o no con redes sociales, es voluble, ¿no? De desarrollar una adicción. Correcto, entonces lo más esencial es también tomarse un tiempo para despejar lo que tal vez estás llevando a hacer día a día. Claro. ¿Cómo qué actividades podría despejar a estas personas que están enfocadas, ¿no? Como dicen, en el marketing, temas que siempre están metidos en las redes sociales. En sus tiempos libres, pero cuando no están trabajando, pasar más tiempo, si tienen familia, Con su esposa, sus hijos, conversar, ¿no? Reunirse con amistades, ¿no? En qué hora por la cuarentena ya, bueno, estamos volviendo poco a poco a la nueva normalidad, ¿no? Pero hacer otro tipo de juegos, ¿no? En socializar, en la vida real, ¿no? Como antes se reunían a jugar monopolio, damas, ¿no? Jugar un partido, un fin de semana, ¿no? En la loza deportiva del barrio, ¿no? Sería bueno que ya que estamos volviendo a la nueva normalidad, ¿no? Volver a retomar esas actividades sociales que se perdieron lastimosamente con la cuarentena, ¿no? Exacto, muy bien. Muchas gracias, psicólogo Giri, por respondernos a esta pregunta. Y también quería consultarle, ¿este tema de las adicciones en tecnología afecta mucho a la personalidad de, bueno, de las personas que estamos metidas aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo puede afectar? Claro, de hecho, ¿no? Si no hay un adecuado manejo, ¿no? Como te digo, a veces todos en algún momento nos hemos pasado horas en las redes sociales, básicamente afecta en la parte social, ¿no? Aparte, a nivel orgánico nos puede afectar también, ¿no? Porque no estamos diseñados para estar todo el día frente a una pantalla, ¿no? Estamos diseñados para estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y de hecho, que en algún momento hay personas que por su mismo características de personalidad van a tender a desarrollar otro tipo de adicciones que van de la mano con las redes sociales, ¿no? Como la adicción a la portografía, ¿no? Si no se maneja, ¿no? U otro tipo de... O tienden a obsesionarse personas con ciertos temas, ¿no? Pueden desarrollar patrones obsesivos también. Claro, correcto, así es. Y quisiera saber, como dice Esteno, todos estamos vulnerables a poder presentar una adicción a la tecnología, pero quisiera saber a qué población presenta mayor vulnerabilidad ante este problema. Bueno, evidentemente, la población más vulnerable, los niños y adolescentes, ¿no? Es lo que llega a mi consulta, ¿no? Porque pasan redes sociales, ¿no? Es que a veces los padres, estos padres modernos, ¿no? Lastimosamente he visto, ¿no? Más de una ocasión, ¿no? Padres jóvenes, ¿no? De veinte y tantos años, incluso menos de veinte, ¿no? Desde que los niños están chiquitos, ¿no? Con tal de que a ellos no los molesten, no los dejen tranquilos, ya los conectan al televisor, al videojuego, al internet, ahora, ¿no? Prácticamente la computadora, la celular están reemplazando poco a poco a la televisión, la están desplazando, con tal de que estén tranquilos, los tienen ahí conectados, ¿no? Que jueguen, y eso a la larga va a generar un patrón de conducta adictiva, ¿no? A veces los padres de manera inconsciente provocan eso también, ¿no? Fomentan eso. Claro, es normal, ahora se ve, ¿no? Por ejemplo, un niño, para que tal vez te evites que te haga algún berrinche, ya le sueltas el teléfono, le das la tablet del televisor, a que ellos puedan utilizarlo ya de la manera que más gustan. ¿Cómo se podría tal vez eso controlar, evitar que tal vez esos ahora niños, ¿no? Como usted manifiesta que puedan presentar estas adicciones como tal? No, yo siempre le digo a los padres de familia, pues, ¿no? Si querías, eres padre, tus hijos no son para que no te molesten, son para que los cuides, para que estés con ellos, ¿no? Para que los eduques. Hay que dedicarles tiempo, pues, ¿no? Pasar tiempo con ellos, jugando con ellos, educándolos, enseñándoles, ¿no? Cosas, ¿no? Si no entienden alguna tarea del colegio. Ahora con la cuarentena también las clases han sido virtuales, ¿no? Lastimosamente ya no podemos escapar del todo de las redes sociales, ¿no? En este caso, a los padres les aconsejo, pues, ¿no? Que usen las redes sociales para lo que tienen que ser, ¿no? Para hacer trabajos escolares, para las clases. Los videojuegos no es algo que yo recomiendo, la verdad, ¿no? Porque es bien difícil, ¿no? Otros colegas dirán, pues, un tiempo prudencial, pero es bien difícil controlar, ¿no? Un tiempo prudencial. Es como si al niño le das un chocolate y le dijeras cómete solo la cuarta parte, no lo va a hacer, se lo va a comer todo. Entonces, en los otros, como dije, ¿no? Hay otro tipo de juguetes, ¿no? Que no tienen que... Hay otro tipo de actividades lúdicas, ¿no? De juego, que no implica estar frente a una pantalla, ¿no? Juguetes de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Juguetes para que jueguen, que corran un poco en el parque, ¿no? Que se despabilen, ¿no? Un poco de movimiento también, ¿no? Que pinten, ¿no? Que pinten, dibujen, corten, tantas actividades que se puede hacer que no implique estar frente a una pantalla, ¿no? Claro, más que nada, tal vez, algo creativo, ¿no? Los papás, de una manera distinta para que ellos puedan dejar a un lado... Ahora también existen estos juegos de Play, digo, no sé si existirán en los tiempos, ¿no? Del ego, eso les ejercitaba la imaginación, ¿no? Claro, es muy esencial, porque hay papeles que nos estén escuchando, sería esencial poder potenciarlos de esta manera, buscar distintas estrategias que tal vez no sean la tecnología del todo. Tenemos una pregunta del Facebook que nos dice, de Carla Jara, nos dice, ¿cuántas horas una persona tendría que hacer uso de la tecnología para considerarse que es adicción como tal? Bueno, sin contar a las personas que por su trabajo tienen que estar conectadas a las redes sociales, ¿no? O porque estudian a distancia, ¿no? Según los criterios diagnósticos, cuando están más de dos o tres horas, dos o tres horas en redes sociales, haciendo actividades que no sean de trabajo ni de estudio, ya se considera adicción, ¿no? Pasarse más de dos horas chateando, en videojuegos, ¿no? Viendo películas, series, ya se considera un patrón de conducta adictiva. Claro, muchas gracias, y por lo que yo digo, es importante tal vez anotar estas tres cosas que estamos hablando, porque yo creo que tal vez hasta nosotros mismos podemos identificar que tal vez estamos pasando por esto y podemos tal vez hacer ciertas cositas como el día de hoy que estamos hablando. Otra pregunta que nos dicen a través de Facebook de George Reed es, ¿cómo detectar a una persona que tiene adicción y cuáles serían los síntomas? Bueno, los síntomas de una persona que tiene adicción, si la persona no entra a las redes sociales por motivos de estudio o de trabajo, ¿no? Si se la pasa chateando, viendo películas, jugando juegos de internet más de dos, tres horas, es un indicador, es un criterio para deducir que la persona tiene un problema de adicción, ¿no? Cuando se va a internet se irrita, ¿no? No puede estar más de una hora sin estar conectado a su celular, a su computadora, ¿no? Se cae la red, entra en una irritabilidad, se desespera, se desespera, correcto, claro, si podemos evidenciarlo mostrando tal vez en su conducta. Que lleva el celular al baño, no se desprende del celular para nada, así que estando en una reunión incluso, Con personas siguen pegados al celular. Claro, como usted dice, tal vez, ¿no? Personas que no dejan de lado ni por un minuto están ahí. En el tema tal vez, hay otra pregunta, ¿no? Que nos dicen tal vez en el Facebook, nos dicen sobre en cuanto a los videojuegos, si es una persona que juega de tres a cuatro horas al día, ¿se podría decir que ya es una adicción? Puede ser un patrón adictivo, dependiendo qué tipo de videojuegos, ¿no? La mayoría de videojuegos son violentos, no son, el contenido no es nada edificante, ¿no? No enseña nada bueno. Hay otro tipo de juegos, ¿no? Para interactuar que los niños, los adolescentes aprenden, ¿no? Temas, preguntas, a través de preguntas, de cultura general, ¿no? Esos juegos son buenos, ¿no? En ciertas dosis pueden jugarse, ¿no? Pero la mayoría de juegos que salen, ¿no? Yo no soy de la idea de dejar que se entretengan con videojuegos de internet los niños, ¿no? Pero ya lo dejo a criterio de los padres, ¿no? Lo ideal sería que jueguen media, una hora diaria, ¿no? Pero es bien difícil dosificar, ¿no? Los niños ese tiempo, ¿no? Es mejor otro tipo de actividades lúdicas, ¿no? Que puede ser jugar un partido de fútbol, ¿no? Bailar, danzar, que ayuden las casas con actividades que pueden hacer ellos, de acuerdo a su edad, también, ¿no? Que tengan una mascota que le dediquen tiempo, le den de comer, la cubier, ¿no? Claro, también sería eficaz. También sería eficaz. Si hablamos de un adolescente, hablamos de esto, es una etapa muy distinta a la de un niño. Claro. A un adolescente, ¿cómo se le podría explicar de este tema de decirle, no se utiliza demasiado tiempo lo que son las tecnologías, ¿cómo se les puede indicar a ellos? Muchas veces... Bueno, en realidad es la misma, ¿no? Un adolescente también puede hacer otras actividades, ¿no? De acuerdo a su edad, ¿no? De actividades más complejas, obviamente, ¿no? Que aprendan un instrumento musical, aunque ahora hay tutoriales por internet, pero bueno, como te digo, no hay forma ya de escaparnos de las redes sociales, ¿no? Pero pueden hacer otro tipo de actividades, ¿no? Aprender, como digo, aprender un instrumento musical, aprender un deporte, practicar un arte marcial, ¿no? Reunirse en grupo con amistades, ¿no? En persona, en carne y hueso, ¿no? Jugar, pues, a juegos de azar, de monopolio, ¿no? Como antes se estilaban, ¿no? Pero ahora, con esta modernización, pues, ahora uno va a una casa, todos los miembros de la familia, cada uno está conectado a su celular, ¿no? A su laptop, cada uno almuerza por su lado, ¿no? Se va a su cuarto, las redes sociales nos están aislando, ¿no? Incluso dentro de nuestra propia casa, entre nosotros, los familiares. Así es, como en la actualidad, bueno, se ve y se ha evidenciado que muchos adolescentes se enfocan en estar en su habitación, metidos con un celular, con un televisor, con un videojuego, la cual, si los padres consideran y dicen, ¿no? Esto es normal, para que nuestros hijos se distraigan, un rato puedan despejar la mente, están en casa, se sienten más seguros, no puedan haber ningún peligro, tal vez, al salir. Así es, señorita, soy, no, usted es muy joven, pero yo me acuerdo hace 30, 20, 30 años no había nada de esto, al menos no era tan extendido susto como ahora, ¿no? A lo mucho los adolescentes no estaban en la edad del teléfono, se les decía, que hablaban con amistades, pero nada más, ¿no? Pero ahora, con la facilidad que hay en el acceso a las redes sociales, eso ha generado muchos patrones, ¿no? De conducta adictiva, ¿no? Pero antiguamente no era así, ¿no? Vivíamos muy bien sin internet, ¿no? Queríamos algo, íbamos incluso a la biblioteca, yo he ido a la biblioteca, cuando estaba en cinto y media, todavía había bibliotecas, pero en mis épocas, el internet recién, habían dos, tres cabinas aquí en mi provincia, ¿no? Y se pagaba seis soles la hora. Sí, la verdad es que nosotros necesitamos, bueno, volver a esas épocas donde tal vez un libro era una distracción para nosotros, para los niños, para los adolescentes, pero muchas veces hasta los libros lo puedes encontrar, no sé, o muchos leen en la tablet, en el celular, piensan que tal vez es ahí donde se puedan entrar. Hay ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja de una tablet es que puedes tener incluso mil libros en un solo aparato, ¿no? Y leer, pero nada reemplaza leer un libro en físico, tocarlo, ¿no? Yo soy, bueno, yo soy de esa idea, ¿no? A los adolescentes yo siempre les digo, no, procuren, no estar al menos los fines de semana a pagar su celular, tres, cuatro horas al día y van a ver qué bien se sienten, ¿no? Haciendo otras cosas, ¿no? El estar en contacto con el mundo real, porque el mundo real no está dentro de un aparato electrónico, no está afuera. Claro, así es. Y también nos hacen preguntas en Facebook, bueno, más que todo hicieron un comentario, ¿no? Ahora que estamos en un mundo tan digitalizado como nos comentan, aquí en las redes de Sergio García, nos dice, ya que pues, inclusive, ¿no? Se reúnen con los compañeros, con familiares que están a distancia a través de las redes sociales, en sí, ¿esto tiene algún beneficio? Tal vez puede ser no beneficioso, ¿cómo podríamos nosotros tomarlo también? Bueno, como digo, la cuarentena también ha contribuido a que estas conductas adictivas las redes sociales se incrementen, ¿no? Las políticas de sanidad, ¿no? Que son muy cuestionables, ¿no? Nos aislaron, ¿no? Meses de meses. Como digo, una reunión virtual puede ser cuando no queda otra, ¿no? Cuando personas que están en distintos países, en otras ciudades, y es, en ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando se habituan ya que todas las reuniones sean virtuales, nada reemplaza reuniones así en personas, en el car de hueso, ¿no? Sería bueno que poco a poco retomemos, esas reuniones entre amistades, entre familiares, ¿no? Que cada quien apague su aparato, apague su laptop y se reúna, ¿no? Como le digo, pero a veces no queda otra, bueno, las circunstancias también, ¿no? Claro, ahora más que hemos vivido toda esta coyuntura de la pandemia nos ha distanciado, siendo la cual el único modo para tal vez sentirnos cerca es mediante una pantalla, mediante un celular, mediante un ala. Claro. Usted, ¿qué recomendaciones tal vez nos podría brindar en las adicciones a las nuevas personas? Bueno, no, yo siempre digo, ¿no? La tecnología debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología, ¿no? Digo, muchas personas parecen que en lugar de que ellos tengan su celular, el celular los tiene a ellos, ¿no? Esclavos del celular. Yo hace como dos, tres años mi celular se descarga y yo lo cargo cuando quiero, ¿no? Si me llaman y no puedo contestar yo contesto cuando puedo, ¿no? Los mensajes también no siempre contesto a todos porque es imposible, hay miles de mensajes que uno recibe. Ya después, si es urgente, ya contesto, ¿no? Devuelvo la llamada, ¿no? Pero recordemos, ¿no? Como dije anteriormente, hace veinte, treinta años, ni siquiera el celular tenía, no cualquiera tenía un celular, ¿no? La mayoría en teléfonos fijos, ¿no? Nos comunicábamos por correos, ¿no? Cartas que uno mismo escribía a mano, ¿no? Yo le escribía cartas en mi APA que trabajaba en Cañete, Y bueno, este, ese es el consejo, ¿no? Usar las redes sociales para lo que realmente es necesario, ¿no? Por motivos de trabajo, estudio, y bueno, para chatear también, pues, ¿no? Si es en un tiempo provincial, cada persona adulta, ¿no? En adolescentes y adultos ya son personas que ya ellos mismos saben ponerse sus límites, no tienen que aprender a ponerse límites. Si ven, ya da dos horas mucho tiempo, ya apagar el celular, desconectarse y hacer otra actividad. Correcto. ¿Usted cree, recomendaría que tal vez tengamos un horario de manejo de nuestras redes, nuestra tecnología, computadora? Bueno, eso ya lo dejo a criterio de cada persona, ¿no? Pero hacer un horario de manera general no sé si sea muy viable, ¿no? Cada persona ya sabe sus límites, ¿no? Yo no podría dar un horario así de manera general, porque cada persona tiene distintos horarios de trabajo, de estudio, ¿no? Cada persona puede hacer su horario en base a sus actividades, ¿no? Que él mismo tiene, ¿no? Claro. Sería avanzarse más que nada en conocerlo. Fue lo que tú haces en tus actividades. Claro. Cada uno de ellos para tal vez tomarte un tiempo de estar metido como la tecnología que normalmente ahora creo que todos trabajan en casa remoto, ha habido y ha pasado, que han estado así, ahora se está volviendo toda la normalidad. Pero quiero decir o no, se nos ha quedado tal vez de tener siempre una laptop, un celular a la mano, porque tal vez durante esta pandemia nos ha hecho que acostumbrarnos a eso, a lo que en realidad hemos pasado. Claro. ¿No? Yo siempre aconsejo en la caja tener un ambiente y tener ahí la laptop, ¿no? Si es una laptop, no tenerla al lado de la cama, ¿no? Entrar cuando realmente sea necesario, ¿no? Y tampoco no es necesario responder a todos los mensajes, ¿no? Nadie hace eso ahora, ¿no? Sería esencial, claro, tomarnos un tiempo, despejarnos, dejarlo de lado. No, porque lastimosamente las redes sociales, ¿no? Uno evalúa a los adolescentes, les toma la inteligencia, ¿no? En el WISE que mide, ¿no? Velocidad de perceptiva de inteligencia de ejecución salen muy altos, ¿no? Pero en lo que es comprensión lectora, razonamiento matemático, por eso es que en los estudios no van bien, ¿no? Porque han desarrollado demasiado la inteligencia operativa, manual, un adolescente, ¿no? Que maneja muy bien el celular, sabe programarlo, pero en los cursos de matemáticas, de letras, está bajo, ¿no? Es porque se ha desarrollado un tipo de inteligencia por un lado, pero nos hemos estancado, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Hay cuestiones que necesitamos, ¿no? Reflexión para reflejar sobre los problemas del sentido de la vida, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con redes sociales, ¿no? Claro, sí, entonces, digamos, ¿no? Lo recomendable ahora que usted mismo nos ha dicho de todo esto es que a los niños nos enfocamos en hacer otras actividades. Claro. En hacer actividades creativas hasta compartir con la familia. Luego, si los padres siempre les digo, ¿no? Si son sus hijos, esténse con ellos, atiéndalos, Para eso han tenido hijos, para que les dediquen tiempo, ¿no? Atención, sino, ¿no? Por ejemplo, a las personas que no tienen paciencia con los niños, les aconsejo que mejor no tengan hijos. Claro, considerable también en el tema de poder verlos, saber que están haciendo para que se puedan desarrollar con tranquilidad, sin ningún problema a esas redes, porque, bueno, la nueva tecnología en esta generación está aumentando mucho, por lo que se ha estado viendo en los últimos casos, no solamente también aquí en Latinoamérica, sino creo que mundialmente la tecnología está consumiendo mucho a todas las personas. Claro, como dije, la tecnología debe estar al servicio de nosotros, las personas, y no nosotros al servicio de la tecnología. En casos de usted también nos ha hablado tal vez de la ira, cuando estas personas muestran ya la ira por no tener un objeto tecnológico, ¿cómo los podríamos controlar? ¿Cómo podríamos mantener en sí que ellos puedan ser estables y no se desesperen por tenerlo? Es el mismo patrón del síndrome de abstinencia que observamos en un drogadicto, un alcohólico, cuando se le priva de la droga y le entra a desesperación por consumir, se vuelve irritable, de mal humor, hasta puede ponerse violento, igual es el mismo patrón, porque el cerebro ya está configurado de esa manera, en una persona adicta, sea la actividad que sea. Claro, ¿es considerable también poder controlarnos nosotros mismos o necesitamos ayuda especialmente para poder saber llevar si ya es un caso de adicción extrema, sí es necesario buscar ayuda profesional. Toda adicción tiene etapas, la etapa experimental, social, habitual y ya la adictiva propiamente dicha. Cuando tu vida no es una fase adictiva en redes sociales, cuando toda la vida de la persona gira en torno a las redes sociales, ahí sí no va a tener periodos de abstinencia en los que va, incluso puede ser agresivo, en ese caso sí necesitaría ayuda, pero una persona que todavía está en una etapa que puede manejarse, bueno, se va la señal, el internet, salir un rato a tomar aire, respirar profundo y esperar que el servicio se restablezca solo. Porque pasaría como hace unos meses, el año pasado se cayó WhatsApp, Facebook, mucha gente entró en plan y con crisis. Muchas amistades me escribían por Telegram, ¿qué pasó? ¿sabes qué pasó? Sí, se cayeron Facebook y WhatsApp, pero ya no podemos hacer nada y hay que esperar nomás. No entrar en esa desesperación. Claro, sí, eso se evidenció porque creo que muchas de las personas, como ya también han hecho las preguntas, trabajan con estas redes sociales, trabajan, esto es su trabajo de ellos, y cuando de verdad no hay o no sucede lo que tal vez están queriendo, se desesperan, hay una alteración, pero esto se vería y algo distinto si pasa en los adolescentes y en los niños, porque obviamente ellos no lo necesitan tanto, tal vez como es un trabajo que lo requiere. En el caso de trabajo ya es otro tema aparte, claro, cualquiera se pasaría si no puede presentar un trabajo a tiempo, impiar una a tiempo, cualquiera entraría en pánico, pero por otro lado también hay que aprender que es algo que ya no depende de uno. Por ejemplo, yo trabajo dictando clases para un instituto de Guaraz los domingos, pero hay domingos que yo no me he podido conectar porque las redes allá han tenido problemas con las redes sociales, con las redes de internet y eso ya no ha sido problema mío, ya no depende de mí, el director del instituto comprende eso, por eso, a veces por las lluvias no funcionan los sistemas de internet, a veces el mismo Zoom también se cae, esperemos que no sea en este momento, pero en otras ocasiones y bueno, como digo, a veces hay que aprender a distinguir qué depende de uno y qué está fuera de nuestro control. Pero cuando la cosa no está fuera de nuestro control hay que resignarnos, no es más que esperar, ya uno dio todo de sí, por eso las personas que trabajan a través de las redes sociales no se desesperen, pues si ellos dan todo lo mejor de sí, pero les falla la red, no pueden, no pueden entregar un trabajo a tiempo, bueno, sus superiores entenderán. Correcto, así es. Yo quería hacerle una consulta en el tema tal vez de como usted dice, los adolescentes y los niños son más vulnerables que los adultos ¿debido a qué? ¿Por qué se da esto más en ellos que en un adulto? porque los adolescentes adultos que no trabajan y no con redes sociales ven una forma de socializar, de distraerse, de divertirse, ¿no? En el internet por eso mismo son más vulnerables, ¿no? Como dije, los padres a veces con tal de que los dejen tranquilos, no importa, tienen ahí al niño en su cuarto, con toda la tecnología y la computadora de última generación y la tecnología ¿no? Pero no sabemos en el interior están siendo consumidos, ¿no? Por esas tecnologías digitales, ¿no? Muchos padres no toman conciencia, sería bueno que tomen conciencia, ¿no? Claro, así es, porque, bueno, hay gente que ya ha tratado, ¿no? Hay veces casos de familias que han tratado de quitarles el tema de tecnología, pero dicen que se esperan los niños. O sea, tampoco no se trata de quitarles, simplemente enseñarles para qué sirven el uso de las redes sociales para que se sirve el internet y usarlos, ¿no? Para lo que realmente es necesario, ¿no? Pero uno ve los adolescentes que hacen las redes sociales la mayor parte del tiempo, juegan o chatean, ¿no? Pierden tiempo en realidad, ¿no? Y si usaran bien no habría ningún problema. Así es, entonces sería cuestión de enseñarlos, educarlos para qué sirve la tecnología, para qué nos sirve cada uno de los que nosotros tenemos, esas herramientas, que como usted dice, eso nos va a ayudar a nosotros a poder superarnos muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. Tal vez la tecnología nos pueda ayudar en miles de cosas, pero es necesario enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo es el uso de esas tecnologías. Sí. Como dije, va a depender el uso que le demos, si hace daño o hace bien. Como dije, si yo me pasara cinco horas al día leyendo libros, va a tener el mismo efecto en mí que si me pasara todo el día en las redes sociales. Claro, porque sería un uso excesivo. Excesivo, claro. El exceso de lo bueno no es necesariamente bueno. Todo en exceso hace daño, como dicen, ¿verdad? Claro, claro. A pesar de muchas veces que nos nutre que nos da beneficios, también podría gastarnos un daño o un perjuicio a nuestra persona. Claro, tienen sus ventajas, las redes sociales nos han simplificado la vida bastante, nos ahorran en tiempo, las consultas médicas ya son por Zoom, ¿no? Tengo mi médico de Lima, no me ahorra en tiempo, en pasajes, ¿no? Tienen sus ventajas, pero si no se sabe, si no hay un adecuado manejo, ¿no? Correcto, también tiene beneficios como usted mismo nos dice, ¿no? Poder tal vez. Claro, por ejemplo, yo los libros los descargo, pero los leo en físico, ¿no? Por nada leo en internet. Nada reemplazable al leer un libro en físico, no tocar las hojas. Igual, también en nuestros comentarios de Facebook también dicen, ¿no? Que también les prefieren estar con un libro que tal vez que estar con algún aparato tecnológico en las manos, pero es que sí, es un poco que también nos saca, ¿no? Fuera de lo que nosotros estamos rodeados ahora con esta de la tecnología. Claro. Para un adolescente, como usted decía, Poder distraerlos con la parte de la música, algún deporte que practiquen, alguna mascota, algo que pueden hacer en casa, porque muchas veces yo no tengo ni para practicar un instrumento, o sea, hay ciertas dificultades, ¿no? Que puedan hacer los adolescentes en el caso. No tienen, bueno, pero sí tienen para tener conexión a internet. O sea, en el caso, bueno, aunque yo he visto que ahora hasta el hogar más humilde, cuando trabajaba en el MinSA, tiene internet. Claro, sería eficaz buscar, ¿no? Nuestros métodos. Hace unos 8, 10 años yo trabajé en un pueblo a 8 horas en la sierra, a 8 horas de Piura por las Guaringas. La gente llegaba a la posta en su caballo, en su mula, pero bien al celular. Claro, así es. Nos comentan por Facebook y nos dice que por favor, por favor, si usted puede citarnos un caso de un paciente que ha tratado con este tipo de adicción. Un caso tal vez exitoso con algunas mejorías que se haya visto. A ver, entre las adicciones no convencionales más difíciles de tratar es precisamente la adicción a las redes sociales, al internet. Entre las adicciones convencionales más difíciles está la adicción a la comida y al alcohol y la adicción al sexo. La adicción al alcohol ¿por qué es difícil? Porque es una droga socialmente aceptada. La adicción a la comida ¿por qué es difícil tratar? Porque no podemos dejar de comer del todo, tenemos que comer al menos tres veces al día para sobrevivir. Y la adicción al sexo al menos que una persona que por motivos religiosos renuncie a vida sexual va a ser bien difícil. Si tiene vida de pareja inevitablemente va a tener vida sexual. Y en caso de la adicción a las redes sociales así de una analogía son difíciles porque no podemos prescindir totalmente de ellas. Este es un claro ejemplo no este conversatorio que estamos teniendo a través de una red social que es Facebook Zoom que precisamente estamos hablando de las adicciones a las nuevas tecnologías. no sería posible sin estas nuevas tecnologías. O sea, este es lo paradójico, es lo irónico del asunto. A veces tenemos que lentimosamente ya están presentes en nuestro día de vivir que no podemos prescindirlas del todo. Por ejemplo, una droga, la marihuana no te abstienes, es más fácil, no te abstienes del todo pues no la necesitas para nada. La pasta básica también. Pero el internet lo vas a necesitar en algún momento, por eso va a ser bien difícil salir. Y bueno, básicamente el plan es buscar tiempos libres, a la persona se le enseñan a sustituir actividades que no son necesarias para estar en redes sociales por otras actividades como puede ser ir al gimnasio, practicar algún, aprender alguna danza, un instrumento musical, que la persona recite, cante, que lea libros, y también terapia de relajación para continuar, para controlar los momentos de ansiedad que generan las tendencias en redes sociales. Se le enseña a la persona a controlar su respiración a través del pensamiento, yo me relajo, yo estoy en paz. Básicamente, el tratamiento es cognitivo-conductual para todas las adicciones. Y sí tienen resultados a largo plazo favorables, ¿no? La persona ya entra a las redes sociales, lo ideal es eso, ¿no? Que una persona entre a las redes sociales pero que salga cuando quiera. Bueno, sin contar a las personas que por trabajo tienen que pasar tiempo en el internet, eso ya es otro tema aparte, es otro abordaje distinto. Así es, muchas gracias por habernos brindado esta información. Yo sé que todos los que estaban conectados han anotado, han apuntado ciertas cosas, recomendaciones, que esto ha sido muy esencial conmigo ahora en la actualidad que contamos con más tecnologías. Quisiera que por favor usted pudiera brindarnos algunas palabras finales para ya cerrar nuestro conversatorio del día de hoy. Algunas palabras finales, bueno, ante todo muchas gracias por la atención a todos los que nos están escuchando a través de Facebook, de Live, gracias al consultorio universitario por la invitación y bueno, estoy presto a participar de aquí en adelante de otros conversatorios y bueno, si ven que el tema de las redes sociales ya no pueden manejarlo, no pueden salir de eso por sí solos, sienten que les está anulando la vida, que les está absorbiendo la personalidad, bueno, buscar ayuda profesional, ¿no? Buscar ayuda, ya sea a través de ahí cuantos centros en el MinSA, ¿no? Siempre hay un puesto de salud cerca al barrio donde vivimos, ¿no? O si no, un psicólogo particular también, pues no, si no, si pueden, ¿no? Los psicólogos para eso estamos, para brindar ayuda y no sentir vergüenza, no reconocer que necesitamos ayuda psicológica, ¿no? Porque todos la hemos necesitado alguna vez, en realidad todos en algún momento hemos necesitado un psicólogo, incluso a un psiquiatra, ¿no? No hay que tener vergüenza por eso, ¿no? Ese es mi consejo, ¿no? Y gracias a Dios ya está ese prejuicio, ¿no? De que el psicólogo va en los locos ya está, ya superándose, ¿no? Ya se está, pero todavía prevalecen algunas personas, pero bueno, poco a poco, para eso estamos, ¿no? Y muy bien que se hagan ese tipo de actividades, de información, ¿no? A la población que tanto lo necesita, La salud mental es crucial. Así es, psicóloga, y más bien muchísimas gracias por la participación del día de hoy que hemos tenido con su presencia y como usted dice, ¿no? La salud mental es lo más importante y sí, como las personas, todavía hay ese tabú, ¿no? Es decir, los psicólogos solamente son para nosotros. Claro. Pero en eso sí, todos necesitamos estar también saludables mentalmente. Gracias por las recomendaciones del día de hoy, gracias por su presencia, igual les doy muchas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Se les invita en sí a nuestras próximas transmisiones que seguiremos dando a través de nuestras redes sociales, las inscripciones de nuestro formulario de nuestra atención del consultorio universitario también está en la página web, las consejerías y orientaciones psicológicas que nosotros brindamos. Muchísimas gracias por haber sido partícipe de este conversatorio, gracias nuevamente al psicólogo Yuritia Barri. Nos estaremos viendo en la siguiente transmisión, así que todos a estar conectados. Muchísimas gracias, psicólogo. Gracias. Hasta luego. Ok, nos veremos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.